Muy buenas Supervisors, aquí estamos un día más, un día menos, según lo queráis ver, según lo queramos ver todos, pues un día más de 2022 o un día menos de 2022, míralo como tú quieras Pero vamos a la noticia resumida en tan solo un minuto, que es de lo que se trata esto Lost Ark se ha convertido en el segundo juego con más jugadores de la historia en Steam, ¿vale? Es el segundo juego que más jugadores simultáneos ha tenido en la historia de Steam He buscado la lista para que lo sepáis, la estoy viendo en pantalla, pero bueno, yo voy a hacer como que no la estáis viendo y la voy a decir Lost Ark ha conseguido 1.325.000, bla, 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 por debajo de Pug, que bueno, Pug fue algo que se le fue un poquito aquí la pinza Y fue la regostia, pero bueno, que es un juego que acaba de salir, ha tenido problemas de servidor, el primer día lo tuvieron que retrasar porque no pudieron sacarlo de primera Y lo retrasaron al día siguiente, ha tenido problemas de servidores, en fin, que ha tenido bastantes cositas Y aún y todo, mira como se ha puesto, ¿sabes? Se ha puesto ahí en pam, arriba del todo, en un topadito flaménico Entonces es un... pues muy bien, ¿no? Pues muy bien, no lo he jugado porque con los problemas de servidor he dicho, bueno, ya lo jugaré en otro momento, pero bueno Dale like si te gusta y suscríbete que me ayuda, venga, acerca